Para quitarme este mal de amor Traté de vestirme de una nueva vida Un cambio drástico de actitud Cambié tristezas por alegrías Cuando el corazón sufrió tu decepción Sentí en mi pecho como una espina No tuve el valor que tuviste tú Para arrancarla a sangre fría Porque amor con amor se paga Oí decir de un viejo bolero Para un amor que no conviene El olvido es el remedio Pero tu olvido no llegó Sigues aquí en todos mis sueños Sigue en mi boca un sabor a ti Que arrancarlo de mí No puedo, no puedo Porque tu olvido no llegó Como no llegó al cielo mi ruego Por Dios no me dejes morir así Entre la penumbra de este sentimiento Entre el dolor De tus recuerdos Porque amor con amor se paga Oí decir de un viejo bolero Oí decir de un viejo bolero Para un amor que no conviene El olvido es el remedio Pero tu olvido no llegó Pero tu olvido no llegó Sigues aquí en todos mis sueños Sigue en mi boca un sabor a ti Que arrancarlo de mí No puedo, no puedo Porque tu olvido no llegó Como no llegó al cielo mi ruego Por Dios no me dejes morir así Entre la penumbra de este sentimiento Entre el dolor De tus recuerdos Que arrancarlo de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina